Música Esta etapa corresponde a la puesta en marcha de las actividades planificadas. Acá llevaremos a cabo el cronograma. Se divide en dos grandes momentos, organización precarnaval y realización del carnaval. Organización En esta etapa se coordinan todos los elementos necesarios para realizar el carnaval. Es fundamental contar con un equipo de colaboradores dispuesto a trabajar y hacerse responsable de las diversas tareas. Para la organización debes considerar tres equipos. Equipo de producción, equipo de difusión, equipo de colaboradores. El equipo de producción generalmente es liderado por el director o directora del carnaval. Le corresponde la coordinación de los colaboradores y los requerimientos del carnaval. Tareas del equipo de producción. Trámites y permisos, acuerdos de colaboración y coordinación general. Trámites y permisos. Un carnaval es una actividad territorial, por lo que es importante informarle a las autoridades y a los vecinos antes de realizar tu proyecto. Puedes informar a las juntas de vecinos, organizaciones sociales del sector, carabineros y a la gobernación. Ellos podrán ayudarte con el uso del espacio y el cierre de las calles. Acuerdos de colaboración. Es la etapa en que construyes tu red de apoyo comunitario. Con ellos podrás conseguir decoración de calles, alimentación y agua, masificar informativos y un recinto para recibir a los artistas el día del carnaval. Coordinación general. Al equipo de producción le corresponde invitar a los artistas informando condiciones y confirmar asistencia. Coordinar a los colaboradores en equipos de trabajo. Compartir avances y las dificultades identificadas en las diferentes tareas. Gestionar los recursos como financiamiento, aportes u auspicios. Gracias. 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 Gracias.